Que si bien todos los problemas que tiene Marcuagre no están solucionados, ni tampoco los internos de la municipalidad, pero que estamos trabajando permanentemente como para hacer una municipalidad ágil y que podamos llegar al vecino lo más rápido posible y de la forma más rápida y segura. Le falta mucho para hacer la municipalidad, tiene muchos problemas, muchísimas cosas que abordar que son de monto muy alto, muy significativo. Todas las obras de canalización para obtener un óptimo desagüe pluvial de la ciudad, nos lleva muchísimo cambiar todo el parque automotor para tener máquinas como la gente, nos lleva también una fortuna, más que un presupuesto. y empezar a mantener todo lo que es la luminaria, los caminos con ripio, las calles asfaltadas y de hormigón que necesitan el mantenimiento permanente, de hormigón, todas las calles necesitan de a tomado de junta y hace años que no se lo hace. Y son montos grandes, son montos grandísimos, y que necesitamos un respiro presupuestario bastante sustancioso como para dejar listo toda esa parte de infraestructura. Pero que estamos dando el primer paso, sí, porque ya haber asumido los compromisos que tenía el gobierno anterior y haberlos cumplido y haber ordenado las cuentas municipales ya es un primer paso muy importante. Y yo creo que este año presupuestariamente va a ser mucho mejor que el año pasado. Usted mencionó, hizo alguna autocrítica también, algunas cuestiones, como decía recién, que falta financiar, como dice recién, pero también hizo hincapié en que todo lo que se hizo y que mencionó aquí fue con fondos propios durante el 2015. Todo con fondos propios. Lo único que recibimos fue de la provincia el pago en tiempo y forma de todos los fondos que la provincia no recibe. Pero, por ejemplo, la coparticipación la recibimos toda. No toda de forma completa porque se habían sacado anterior a nuestra gestión adelantos de coparticipación donde la coparticipación disminuye. Sacaron adelantos del fondo solidario, es el fondo sojero para la infraestructura y hemos recibido en todo este año, en 2015, la mitad de los fondos que tendríamos que haber recibido. O sea, todo eso se va a ir regularizando este año que viene. Calculamos que vamos a tener un incremento de la recaudación porque pensamos que va a haber un rebote de mitad de año en adelante, rebote de la economía local y eso va a redundar a que podamos arriesgarnos a dar algunos otros pasitos más en conceptos de inversión. Se habló mucho en su momento durante la campaña de los terrenos del INTA. ¿Esa negociación, ahora teniendo en cuenta que ya hubo un cambio de gobierno, va a comenzar con el... O sea, ahora que ya están, digamos, acomodándose el gobierno nacional, va a comenzar con el gobierno nacional, lo de los terrenos del INTA para destinarlo a viviendas? Yo creo que... Bueno, mañana sí tengo una audiencia con el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, perdón, del PRO, que es Nicolás Mazot, donde les llevo el proyecto elaborado por nosotros. Las carpetas se las voy a dar en mano a él con mi firma y me voy a traer una copia como para que ellos empiecen a tratar la transferencia de esas tierras que son del Estado Nacional hacia el municipio. Seguramente vamos a tener que lidiar o entrar en conversaciones con las autoridades del INTA Nacional, las cuales, por supuesto, claro, le van a sacar una buena porción de tierras de su haber, pero eso se puede llegar a compensar entregándoles otra porción de tierra en otro lado para investigación en otro lado. Así que, bueno... ¿Ya tiene el municipio, digamos? No, no tiene el municipio, que la Nación tendría que entregarle para investigación agropecuaria en otro lado, que no sea Marcos Juárez. Cuando hablamos con los concejales de la oposición, bueno, tomaron de distinta manera el discurso que usted brindó hacia todo el Consejo Liberante, y obviamente la apertura de sesiones hacia el pueblo, pero hacía referencia, sobre todo, al bloque de la Unión Vecinal, que no mencionó nada acerca de los puentes. También lo decía parte del peronismo. ¿Eso está en carpeta para aclararle a la gente esto qué va a pasar con los famosos puentes? Sí, es una omisión, es una omisión, pero mañana tengo cinco audiencias en Buenos Aires, y una de ellas es en ferrocarriles con la gente que está estudiando el tema del puente. Ellos me van a plantear cuál es la situación, si sale favorable o no sale favorable, porque de acuerdo a lo que tengo comunicado, habría un dictamen, uno de los dictámenes no favorables para la circulación vehicular. Pero por eso quiero ir mañana, quiero sentarme bien con la gente, quiero ver cuál es el motivo, si se puede reflotar, y ver cómo lo podemos solucionar. Y las otras audiencias, ya que está, bueno, una con Mazot por el tema del INTA, la otra por este, y las otras tres, para saber, para tener una punta para la gente. La otra es con el Ministerio del Interior, no directamente con el Ministro, pero sí con gente del Ministerio del Interior, por todos estos planes de infraestructura que el Gobierno Nacional saca. Otra es con el tema de las cooperativas de la Municipalidad, que es con el director del INAES, y la otra es algo que tiene que ver con aduanas. Así que vamos a estar haciendo algo de eso.